Peleadísima. Para tanto fue. Esto no es una distancia, esto es una, qué sé yo, están en otro continente. No, no, ella me odia, o sea, si querés decirlo sin culpa. Pero por qué, ¿cómo te odia? ¿Cómo es esto? ¿Por qué tanto? Yo sé, y no sé, bueno, tampoco me voy a hacer la buenita. Claro, habrá dicho cosas que a ella, a la señora no le gustó. Dijo que compró un martín cierre. No, Mirta. No, lo dije. ¿Sabés qué? Pampito, no le estás ayudando. Ese es un enemigo tuyo. ¿Vos sabés que yo le hice pelear con Mirta? ¿En serio? Te juro por qué. Contalo, Marina, ¿por qué? Porque Pampito era cronista de BDB, con Debrito, otro santo en la tierra. Claro, claro, claro. En ese momento era mal. Son santos demonios. Sí, sí, santos en la tierra, bueno. Y Pampito, en un evento, vos imaginate situación caótica, evento, gente que quería consultar a Mirta Legrano, uno le preguntaba por la política, el otro por el dólar, el otro por Susana y el otro vaya a saber por qué. Y Pampito va y le dice, Mirta, 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 Marina Calabro dijo que usted compró un martín fierro. No, te juro, ¿qué sé yo? Pero vos dijiste eso, ¿cómo que no? Lo dijiste en privado, algo lo habrás dicho en privado. No, 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 en una nota le dije, no, había, y está la nota para respaldar mis dichos, dije que en una cena de sábado, ¿te acordás cuando se decía estas cosas folclóricas? Que el primer martín fierro de oro que gana FAQ se había comprado. Y que Mirta Claro, que Mirta hizo el chiste Y se lo hizo a Rottenberg Lo tengo de testigo, otro santo de la tierra Hizo el chiste, ay si sabía Carlos Lo comprábamos nosotros, pero lo hizo en chiste No que Mirta se compró en Martín Encima ni siquiera lo ganó ese año Pero Pampito, en tren de simplificar Este Pampito es un traidor Te juega de amigo Sí, pero una amistad histórica Con Mirta Legrán por culpa de este sujeto Pero todavía no éramos amigos con Marina No éramos amigos Yo me voy a llevar bien con vos Bueno, la cosa que te bloqueó Y de verdad no puedes hablar con ella, nada Sí, no, no, no Y los nietos te quieren, te quiere Juanita No, Juana me odia También Me odia hasta, sí, sí Juana me odia, Marcela Tiner Me detesa Perdóname, pero a tu mamá Vamos a salvar a Coca Porque todas las calabró A Coca la quieren Sí, y a Ileana también A Ileana también Ay, también a quien Vos solo ves alegre ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece?